Un hombre denunció este martes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional que un asaltante le propinó un batazo para despojarlo de un motor, para despojarlo de su motocicleta en horas de la tarde en esta ciudad. Odares Batista asegura que no es la primera vez que lo intentan asaltar. Le vi el cuerpo y me dio un batazo en el brazo. ¿Ya estabas solo? Sí, pero no es la primera vez. Cuando empezó la pandemia hace ya unos dos años, donde está el respuesto del socio, ahí donde están haciendo los edificios, me pararon como entre seis o siete y me agarraron y me dieron un batazo en la cabeza, me quitaron el motor, me quitaron un celular y me quitaron como dos milímpicos de peso que yo tenía en el bolsillo. Pero aparte de eso, me metieron por atrás del edificio, para allá atrás, para averiguar entre el grupo si era verdad que yo había entregado dos mil pesos. Ahí averiguaron, luego me preguntaron allá atrás que qué había pasado con el motor. Yo les dije que el motor se lo habían llevado. Uno de ellos dijo, no, pero el motor, no te lo queríamos quitar. Y llamaron a quien me había robado el motor y luego me lo trajeron. Entonces yo vine por esa situación aquí a... ¿Tú conoces a esas personas que te hicieron eso? No, no. No lo conozco. No lo conozco. Solamente... ¿Y en esta cuestión qué le quitaron? No me llegaron a quitar nada porque yo no me paré. ¿Dónde fue eso ahora? Fue en Vijá, vamos para acá del puente. En la entrada donde estaba la farmacia. No, estaba la farmacia. ¿Tú tenés problemas con alguien? No. ¿A qué hora? A las 5.45. ¿Qué le decían las posibilidades? No, ellos están trabajando bien. Lo que se necesita un poquito más de patrullaje. Yo lo que les pido a los trascadores, que no me atraquen tanto, van dos veces. Que, por favor, si ellos pueden, que traten de conocerme. Que cuando me paren, que me quiten el casco y me chequen las caras. Que yo nunca cargo dinero. Ese día cargaba dos mil y pico de pesos y era para una receta de un hijo mío. Y me lo quitaron. Me lo quitaron los dos mil pesos. Que si pueden, que me quiten el casco y me chequen y que no, que no me atraquen. Eso es lo que yo pido. Por favor. Para NTN, Iliana Durán.